Quinteka roba una TV Tal vez uno de los pasajes más inéditos que involucra al Dota peruano fue la vez que vimos a Quinteka en las noticias y no necesariamente por algo relacionado al Dota 2. La noticia tampoco fue algo positivo. Era un reporte de una denuncia de vecinos por robo y asalto de propiedad. De hecho, se dijo que se habían robado un televisor. Se preguntarán, ¿qué tiene que ver Quinteka aquí? Y eso mismo pensamos todos cuando Delenada apareció a saludar a la cámara y riéndose en pleno reportaje. En el reportaje se acusó a familiares suyos de robo y un conflicto que sucedió con los vecinos. Pero Quinteka luego dio su versión en un stream aclarando lo que pasó y que no ha habido pasado a mayores. Pero nada, esto se quedará como un momento clave en la relación entre la televisión y el Dota. La LPG por Movistar La Liga Pro Gaming nació para contribuir a la profesionalización de los eSports en el Perú. Desde su lanzamiento y la creación de Live Media organizaron varias ediciones de la Liga principalmente de Dota 2. Posteriormente, el auspicio de Movistar fue una gran bisagra y avance dentro de los eSports en Perú. Pues fue una apuesta a largo plazo. Con esto, Movistar selló su apoyo a los eSports y la noticia que se dieron después fue un paso más grande. Pues se anunció que las finales del torneo lo transmitirían por Movistar Play y en canales de Movistar Deportes a nivel nacional. Los que seguimos el torneo pudimos ver a nuestros equipos favoritos en nuestra televisión sin problemas. El especial del TI6 en Gamer CMD Hace muchos años, CMD y luego Movistar Deportes lanzaron su iniciativa del programa Gamer CMD. Un espacio dedicado a cubrir las noticias más importantes del mundo gamer con invitados conocidos del medio público y difundir más la cultura gamer en el país. El programa era conducido por Lucy Weirth y Carlos Porras. El programa llamó la atención por lo diferente del formato pero duró poco tiempo al aire. Igualmente, algo que nos llamó la atención fue el especial que produjo Gamer CMD con motivo del International 2016. En el programa se habló de muchísimos aspectos técnicos, de competencia y hasta se comentó sobre la escena local y todo esto con el apoyo de los invitados expertos Benjas y André. Benjas y André intentaron explicar todos los aspectos del torneo. Primero, hablaron un poco sobre la escena local y después se dio un repaso detallado de cada uno de los equipos y cómo llegaron a la cita mundial. De cada equipo, luego una breve presentación, Benjas y André entregaron varios insights acerca de los equipos. Reportaje a Infamous Gaming & Tech En el top pasado vimos cómo cadenas de televisión le dedicaron segmentos en sus noticieros a Infamous Gaming en esa histórica participación en el TI7. Pues recientemente, en el último TI, donde Infamous llegó a etapas nunca antes pisadas por ningún equipo sudamericano al colocarse en el top 8 del torneo, el equipo también recibió sus felicitaciones públicas en segmentos ahora mejor producidos como tenía que ser. Tech, el programa de tecnología de América Televisión, realició una nota de 5 minutos donde, con la voz de Philip Chuyoy, de fondo se relató el recorrido de Infamous y lo que pasó en el evento en general. Mr. Choco en Yo Soy Mr. Choco es un ícono dentro de nuestra escena dotera. Su imagen puede servir para representar a la comunidad entera. Y es que Choquito ha sabido ganarse el cariño y respeto de la gente a través de su carisma único y la dedicación que le pone a lo que hace. Sobre todo, su estilo al crear contenido es bastante atractivo en nuestras tierras. Un pasaje de Choquito que estamos seguros que nadie olvidará será definitivamente la vez en que se presentó al programa de concursos de imitación Yo Soy, emitido en Frecuencia Latina y es una de las producciones más exitosas del canal, manteniéndose por años en la cima en el horario en que se transmite. Pues Choco o Ricardo Mendoza fue a los castings del programa a demostrar su talento e interpretar un mix de canciones del generada. Aunque no pasó el casting, nos entregó muchísimas risas. Grande Choco.